Hola a todos y a todas, bienvenidos a Jurassic Park Comparación Genesis con el mod de Mesozoic Revolution En el vídeo de hoy vamos a jugar con la formación Oxford Clay, creo que se llamaba, es del jurásico Está al menos localizado en el mapa, pone en el norte de África, quizá el sur de Europa, no estoy muy seguro Pero hay tres dinosaurios, tres especies que vamos a poner en un escenario, en un pequeño recinto enmurallado o enmontañado, mejor dicho Tenemos el Callobosaurus, que es un pequeño herbívoro, es un Cantosaurido, que se parece al Dyrosaurus, por ejemplo, pequeño No tenemos largos herbívoros, pero tenemos pequeños carnívoros y gran carnívoro En cuanto al pequeño carnívoro tenemos el Eustreptopontilus, el cual es un megalosaurido, al igual que este, pero más pequeño Y este es el Megalosaurus, el cual es el gran carnívoro ¿Cómo lo haremos? Pues sacaremos un montón de estos pequeñajos, muchísimos Vale, os voy a enseñar un poco el escenario de esta vez Es grande, pero... a ver... A lo mejor me he dejado aquí una abertura, no, 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 no Solo hay un lago, solo hay un lago, así que todo el mundo tendrá que reunirse a ese lago tarde o temprano Hay una montaña en medio Un monte bastante grande Y luego hay un lago, y ya está Vale, vamos ahora a sacar aquí Eh... otra hatchery Y de aquí vamos a sacar A los Eustreptopontilus Al ser pequeños Vamos a sacar cuatro Y de los otros, de los Megalosaurios Que son los que tienen las papeletas para salirse mejor Vamos a colocar menos Dos Vamos a ver hatchery Por aquí No, si no Ah, si Vale Y de aquí sacaremos a los Megalosaurus Venga, un par Un par de Megalosaurus Vamos a ver, estos de aquí se han terminado de salir y podemos meter más Míralos, a ver Vamos a echarles un vistazo Qué monos El sonido que hacen Piu, piu, piu Pues ahí están Vamos a sacar otros cinco Venga, diez Diez porque Pues eso, es el único río que hay Pues vamos a sacar un montón Además son pequeñajos A ver el Eustreptopontilus Donde se encuentra Vale, aquí se ve mejor Viene siendo el recinto Con el lago La colinita en medio Árboles Megalosaurus Eustreptopontilus Aquí están, míralos Eustreptopontilus No tiene una skin muy llamativa Es muy plano Es muy plano Por lo cual Bueno, me deja un poco indiferente ¿No? El pobre Eustreptopontilus Pero bueno Tenemos ya los cuatro Así que podemos destruir a la Podemos destruir la hatchery ya Y ahora vamos a echarle un vistazo A nuestros amigos Megalosaurus Ven, quiero ver un poco La diferencia de tamaño Sé que estos son más Son más grandes Pero no sé cuánto más grandes Prefiero la skin de este Es más Más curiosa No es tan plana Ya que tiene el color verde plano Pero tiene como un azul por aquí abajo Tiene rayas más oscuras por encima Así que no está mal ¿Y el otro dónde se encuentra? A ver ¿Dónde estás? Megalosaurus Aquí está Vale, ya podemos destruir también Esta hatchery Y bueno La clave aquí es el lago Solo he colocado uno Para que no pase lo que Lo que pasó la otra vez Porque no hay suficiente variedad Ahora mismo Hay otra formación Muy al sur de Que es el jurásico también Si no las he puesto juntas Más que nada Porque estaban como muy separadas En espacio Lo que no sé Si luego eso realmente Forman parte de la misma Porque en la descripción Me las ponen juntas Así que quizá Hubiese tenido que haberlo hecho Pero es que luego Cuando pongo tantos bichos Luego se hacen muy largos Los vídeos Y quizá tuviera que partirlo En dos partes Y prefiero Hacer una por formación Salvando algunas excepciones Que las veía muy claras Como por ejemplo Mirad Ahora os lo voy a enseñar Este ejemplo de aquí O sea Esos ejemplos de aquí Por ejemplo Es uno Aquí ya Dos del cretácico Están una al lado del otra Aquí igual Y estas son del jurásico también La A y la B Una al lado del otra Pero aquí Estaba esta La Oxford Clay Y luego la Tendaguru Betts Y las dos son del jurásico Pero no sé Hasta que punto realmente Estaban en el mismo Sitio En su época En el jurásico Ya sé que los continentes Se movieron y todo el rollo Por eso lo digo Pero eso Y luego Estos dos de aquí Ya los veo un poco más claros Están uno al lado del otro Muy claramente Estos sí Los voy a colocar juntos Será en el siguiente episodio Sí Será en el siguiente Y luego ya En el otro Ya pondré el de El de Tendaguru Betts Que también está Está Chachi Y ya por último El último de todos Será el de De Flaming Cliffs Y ya está Mira los que Que amistosos ellos Vale Vamos a destruir ya esto Tenemos a 16 Seres 16 seres Entre nosotros Todos están super happy De tener muchos amigos A ver Hacia dónde van Deberían ir hacia Hacia el lago Está aquí Vamos a ver si encontramos a Mira aquí hay uno Un Eustreptopondilus Y aquí viene uno El primero El primero que se acerca al lago Es un Eustreptopondilus Vale Todo va Estupendamente Aquí se acerca el otro Pero no parece que haya problemas De De Territorialidad Ni nada Son Son amigos ¿Cuál es el alfa? Este No Ninguno de estos dos Es el alfa Vale Por ahí podemos ver A los Como se llamaban estos Pues un Cantosaurido Que lo he buscado antes Se llama Callobosaurus Eso Callobosaurus Vale Fantástico Ha decidido remojarse Las patucas Me parece bien Parece que está oliendo Está oliendo Banjar Me gustaría que se Separaran un poco Están demasiado Es que es lo que pasa Se quedan juntos Siempre No se reparten Por el mapa Tiene sentido A ver Su fuerza Residen Que están juntos Ellos por si solo Son bastante indefensos Están Relativamente Cerca Pero no sé Si va a desencadenar Algo Esto O no Ahora lo veremos Vale Ellos ya se han dado cuenta Que tienen aquí Un predador La mitad La mitad de ellos Ya está en modo Alerta Tiene el Símbolo Del Del escudo Como que hace algo Una animación extraña Con las manos ¿Verdad? Como si se rascara O algo Me pregunto Cómo estarán Los demás Tenemos un Mega Aquí otro Mega Un Eustrepto Aquí Extraviado Y los otros dos Están aquí Vamos a seguir con este Que es el que parece Que está más cerca De lograr algo No Por cierto Ya subí Un vídeo De la demo De Demo Mesozoica La sacaron hace poco Estaba hablando Constantemente De ese juego En estos vídeos De Superoperación Genesis Y Y sí Justo Justo nos sacaron La demo Poca cosa hay En la demo Pero No se ve mal Se ve bien Espero que sigan Desarrollando el juego Y nos traigan Algo más En el futuro De momento Pudimos ver Unos cuantos herbívoros En el Triceratops El Estegosaurus Eeeh Ypsilofodonte Y el Cerecinosaurus Creo que ya está No Y el Mayasaura Perdón Dos herbívoros Dos herbívoros Mira aquí tenemos Un Un Callobosaurus No parece que se Este interesado Ahora mismo A lo mejor no tiene hambre Simplemente A ver que más Por aquí Ok Más Callobosaurus Están todos Todos en el mismo sitio ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán los demás? Oh Dios mío Que pedazo de glitch Más Horrendo El de las montañas Eeeh Oh Alguien tiene hambre por ahí Unos Treptopondilus Vale ¿Dónde vas tú? Ah Que quería Está cazando ese otro Callobosaurus Estaba yendo tras él Eh Me parece que corren demasiado Estos Callobosaurus Eh Tendrás que Emboscarles o algo Ojo que está ahí Un Mega Hay un Megalosaurus Míralo Míralo Ah pues la diferencia de tamaño Es poca Y mira 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 Le ha atacado Ataca El Streptopondilus Ha atacado al Megalosaurus Esto no me lo esperaba Es muy poco más grande Es Poca cosa más grande El Megalosaurus Recordemos que El Streptopondilus También es un Megalosaurido Así que pertenece Al mismo grupo Pero esto es Un poco más pequeño Pero aún así Fíjate que Ahora Estos tres están Estos tres están Están enfrentados Mira se te acaba de cruzar Un Callobosaurus Ahora ha cambiado De objetivo De repente Le ha atacado Creo Creo que ha atacado Al Callobosaurus No sé qué narices hace El Callobosaurus Tendría que irse No sé por qué está Como rodeándoles No sé qué espera conseguir Si va a morir ya O sea se lo van a cargar Se lo van a cargar Le han puesto Muy valiente Estructopondilus Aquí atacando A un Senpai Tampoco está muy bien De salud Le ha hecho daño Está moderado Ojo Vale ahora Creo que le ha devuelto El ataque Esta vez Está interesante Este Pero tiene Lleva la delantera El Estructopondilus Aún siendo El otro más grande Parece que le gusta Retar a sus mayores Y vuelve Lo tiene ya casi Ah no Espera Este es el Estructopondilus Y este es el Megalosaurus Están pobres ya Está pobres Encima está Soñarrado Tiene sueño Creo que se va a sentar A dormir Sí Y el otro también Todos se sientan A dormir A todos les da sueño Al mismo tiempo Por lo tanto Todos se echan a dormir At the same time Vale tenemos un muerto Porque pone 15 arriba Lo que no sé Es Cual ahora ha sido La La víctima No tengo ni idea Vamos a rodear la isla Hasta encontrarlo El cuerpo No veo nada Por aquí será No No Pero definitivamente Si nos ha muerto Un individuo Entonces será uno de los Cayobosaurus Por aquí alrededor del lago No tenemos nada Ningún muerto ¿Dónde narices estará? Esos están durmiendo Esos tienen sed Están durmiendo Tienen sed Pues se lo habrán zampado Claro Como son Vale Como son pequeños herbívoros Imagino que Algún Estructopondilus Se lo habrá Engullido Vamos a ver Si ocurre otra vez Así podemos Corroborarlo Pero vaya que sí Seguramente Fíjate 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 Le da Le da Le da Pues no Le ha Le ha rasgado Pero no No le ha matado O sea No se lo ha Tragado No lo ha Engullido Vale Tenemos también El Esos dos Siguen peleándose Entre ellos Y efectivamente Ha terminado Muriendo Uno de los Megalosaurios Es increíble Y el otro Megalosaurio En vez de venir A vengarse Viene y se lo come Esto es Es como la vida misma No tenía ningún tipo de apego Emocional a su compañero Ni siquiera Era el alfa siquiera No el alfa era este Verdad El que está muerto O O sea Básicamente se han cargado Al alfa Del Megalosaurus Porque este otro Tampoco es alfa ¿Cuál debe ser el alfa De los Eustreptopondilus? Vamos a ver por aquí Vale Aquí están los dos Este no es Este tampoco Parece que no tienen alfa Estos Eustreptopondilus ¿Qué cojones? Espera Falta uno Creo Creo que falta uno Hemos mirado Tres Pero falta uno ¿Verdad? Vale Tenemos tres Doce Está muriendo gente Yo no me estoy enterando Esto no puede ser Este acaba de plantar un pino Ah mira Este Este se ha cargado A A un Callobosaurus Lo vemos aquí Está muerto Pero no No se los engullen Los matan Los matan Y ya Callobosaurus 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 No Pues ha muerto ya Cuatro individuos Uno de ellos El megalosaur Uno de los Dos megalosaur Es curioso E intuyo Que también ha muerto Un Eustreptopondilus Porque no lo veo Por ningún sitio Un megalosaurus Un Eustreptopondilus Dos Eustreptopondilus Tres Eustreptopondilus Y cuatro Eustreptopondilus Vale faltaba este ¿No? O este O este Pues no tenemos Alfa Porque ninguno aparece Corona Simplemente pues no hay Y ya está ¿Cómo te encuentras tú de salud? Está Bueno Está very good Pero no está perfecto El otro megalosaurus Vaya con los Eustreptopondilus No lo esperaba para nada Pensaba que sería como Saurofaganax y los Salosaurus Que los Saurofaganax terminaron Saliéndose con las uñas Porque eran los Grandullones Pues la diferencia de tamaño Entre estos dos No es No es apenas Es poca cosa Parece Al menos Tal y como lo han representado Aquí En Operación Genesis En el mod este Ah me cayó un muerto Aquí bajo el agua ¿O no? Ah no Simplemente está viviendo Me pareció que Eso Que había un muerto Bajo el agua Está oliendo Pues antes iba a decir Que Al megalosaurus Le han puesto El rugido del Postosucus De caminando Entre dinosaurios Yo creo que sí Pero le han como Cambiado un poco Compañero O a lo mejor no Es que me lo recuerda A veces me lo recuerda ¿Dónde vas tú? ¿Tienes sed? ¿Vas al lago? No parece que vayas al lago ¿A quién estás llamando? ¿A tu compañero difunto? ¿Al cual no vengaste? Ok ¡Nueve! Pues está muriendo gente A un ritmo alarmante ¿Verdad? Está muriendo un montón de gente ¿Qué está pasando aquí? Estos austereptopondilos Están masacrando A los callobosaurus Fíjate Fíjate Bueno esto Esto acelera Esto va Va rápido Por lo que veo Interesante Interesante Tenemos ahí Dos que están acorralados Contra las montañas Pero logran escapar Finalmente Tiene hambre No obstante ese Imagino que les durará un poco Por eso desaparecen Los cuerpos enseguida Porque de cuatro bocados Los tienen ya ¿Cuántos deben quedar? Pues quedan mierda ¿Eh? Quedan uno Aquí hay uno solitario Dos, tres, cuatro Callobosaurios Estos de aquí Ha sido una masacre Pobrecitos Va por él Va por él Va por él A ver Que me acerque un poco más Ahí están los dos La pareja Vale, sigue habiendo nueve Así que no ha habido ninguna baja No he perdido nada, nuevo Pero este, estoy preocupado por este Megalosaurus Solo nos queda uno Porque el compañero murió, está mal, está mal ¿Por qué no bebes, compañero? Deberías beber agua Y no entiendo por qué sigues mirando hacia atrás ¿Qué estás mirando? Ah, los otros esteroctopondios Venga, bebe un poco de agua que estás Estás un poco jodido, eh, compañero Necesitas espabilar Vale, sigue bebiendo agua Ya está bien de agua Pero ojito, porque este esteroctopondios puede que decida Volverse en su contra Se le está acercando más a la cuenta Pero con cuidado que te va a atacar Te va a atacar Le ha atacado, le ha atacado Mierda, ratón, se me va Le ha atacado, maldita sea ¿Pero qué les pasa a estos megalosaurios pacifistas? Son un poco más grandes No sé, debería ser suficiente incentivo Para defenderse como Dios manda De estos bullies Que son unos bullies los esteroctopondilus Mira, otro callobosaurus que ha muerto Quedan dos, siete Siete dinosaurios Imagino que ya solo quedan dos callobosaurios, ¿verdad? Sí, queda uno aquí El que está como extraviado Y el que está aquí en medio de todo el follón O sea, que este va a morir y ya O sea, este pobre Lo está siguiendo ahí medio mundo Es un fucker Se está paseando entre Ojo, ojo Que te dan Lo está persiguiendo el megalosaurus Y los dos esteroctopondilus Lo tienes claro, compañero Bueno, al menos se alejan del Del megalosaurus El pobre megalosaurus va a necesitar comer también Y yo, yo, yo Predigo que Morirán todos los callobosaurios Los dos que quedan Quizá uno queda Por ahí extraviado Lo que sea Y nunca lo encuentran Y luego los esteroctopondilus Se pondrán en contra del megalosaurus Y morirá Vale, se han cargado al Al callo Va a comer algo el megalosaurus Vale, va a comer Muy bien Lo estás haciendo muy bien Y ahora mismo estoy Apostando por el pobre megalosaurus En el sentido de que Me da pena Y quiero que 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 haga algo, ¿no? Que les plante cara a sus A sus ¡Hala, hala! Venga, venga, venga Fíjate, fíjate, fíjate Los tres contra él Corre Más vale que corras Porque Estás jodidísimo, chato Qué puta mierda Pobrecito Eso es bullying Pero, pero Bullying Bullying jurásico Que se defiende Que se defiende Muy bien Así me gusta Se lo ha cargado Vale, o sea Cuando, cuando ataca Hace daño Coño, es que Claro, tiene más daño Coño Pero como Casi nunca ataca Casi nunca se defiende Pues Y eso se pone a dormir Al lado Este mundo de locos Ojo, ojo que viene este ¿No? Vale, va a comerse el otro Solo Solamente Vale, eh Nuestro compañero Megalosaurus Está bien No, este no es el Megalosaurus Es que no lo estoy Marcando Ahora sí Está bien Salvo del dormir Vale, está en Very Good Está en Very Good Que es el El nivel por abajo Del excelente Excelente Very Good Good Moderate Y pobre Creo Y muy pobre Luego No sé si hay muy pobre Y creo que es a partir de pobre Que empiezan a cojear ¿Vale? Se está echando la siesta ahora Pero yo no Yo no me podría hacer la siesta Entre tus verdugos Porque es que se van a levantar Te van a atacar Y vas a morir Eso lo quedan cinco Ojo, eh Vale Imagino que como no tiene hambre No, no le ataca No, o sea Aquí tenemos uno de estos Topóndulos Que está El que quedaba Aquí hay tres Porque el cuarto Está por aquí Imagino que estará persiguiendo Al Callobosaurus Este Este pobre Callobosaurus Está Que está fatal de todo Está pobre Va a morir de hambre O de set O de algo Como no puede acercarse A Al lago a beber Porque está siempre ocupado Sí Tenemos aquí El cazador y la presa Durmiendo uno al lado del otro Vale Este probablemente Sea el último asalto Ya Esto termine pronto Tenemos el Megalosaurus Que sigue durmiendo Este Eustreptopondilus Que tiene hambre Por suerte Tiene el cuerpo al lado Recordemos que hay uno Que se ha muerto Que el Megalosaurus Ha matado a uno De los estreptopondilus Solo hay Quedan tres Eustreptopondilus Un Megalosaurus Y un Callobosaurus Y atendos al marcador De arriba Ah bueno Que no lo veis Es verdad Que tengo la cam Justo ahí Tener que tenerlo en cuenta No hay que recordarme Que la próxima vez Coloque la cam O bien abajo a la derecha O bien Unos pocos centímetros Abajo De donde está ahora Para que veáis La cantidad de dinosaurios Que hay ahora mismo Se lo va a cargar Tío Ve con cuidado Que es esta Esta mala hostia Defiéndete A ver como está ahora Está excelente Vale Está de puta madre No le ha afectado Pero defiéndete Defiéndete O sea Vuélvete Y muérdele el culo A este Eustreptopondilus Que te lo cargas De dos o tres golpes Que eres más grande No mucho más Pero es más grande Joder Le está dando Le está dando Vale Ahora se va Se va ¿Cómo te encuentras ahora? Está en very good Vale Le ha bajado un poco la vida Imagino Pero sigue estando bien Pup Pup A la puta Ah mira Aquí te lo dicen La población Ya no queda Ha muerto El Calobosaurus Y a este paso Va a morir El Megalosaurus También Me cago en la leche Porque está como en azul El nombre Es porque lo tengo seleccionado A ver Pues no sé Eh Ojo Ahora está herido Está herido Me cago en la leche Pero defiéndete Es que mereces morir Es que no te defiendes Encima está herido Pues claro que te sientas Tío Es que Le van a destruir Y se va a terminar esto Aquí Toma Fatal Fatal Lo está haciendo fatal Está en pánico Está Está good Aún no obstante Nos quedan Tres Eustreptopondilus Y uno Un Megalosaurus El último Megalosaurus Vale Uno contra uno Pero Pero haz algo Gírenle la cara Haz algo Yo no lo entiendo La IA de este Megalosaurus No la entiendo Está herido Está en pánico Es esta De puta madre ¿Verdad? Si está excelente Claro Es que no No ha recibido nada de daño Porque este es graciao No se defiende Como Dios manda Bueno que Vas a morir Imagino ¿No? Porque Parece ser lo que quiere Es lo que quiere Quieres morir Quieres morir Fíjate Fíjate Es que No para de atacarle A este paso Pero no os creáis Es que Es ridículo Es como que Es como si Yo que sé Se está simplemente Dejando matar Se está dejando matar Se está dejando matar Porque es que A este le toma Muchos mordiscos Matarlo Le ha mordido ya Muchísimas veces Y Y Ahora está en moderate Pero es que Le ha costado un montón Dejarlo En ese estado Mientras que El otro Cuando se defiende De unos pocos mordiscos Ya lo destroza El otro Pues que Claro Como no No lo ha hecho Pues este está Excelente Ay que desastre Megalosaurus De verdad Es una Una vergüenza Es una vergüenza Para la familia Megalosauroidea Mira que He puesto De los primeros Dinosaurios En ser descubiertos Y te estás Dejando Palizar Por un Con un Dinosaurio Con un Nombre Que parece Griego Lus Ala ¿Muerto? No Pero al siguiente Seguramente Si Que triste 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 Si Si Llama 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 A Vodafone Una mariposa Gigante ¿Habéis visto? Joder Con la mariposa No es grande Ni nada Lo va a rematar Lo va a rematar No se levanta Otra vez Y se levanta Y se levanta Pero no hace nada No se defiende No se defiende Huye Huye Sigue huyendo Que lamentable Decepción Está ya En Veripur O a lo mejor No hay Veripur Es que no me acuerdo Ya está muerto Es que Es que ¿Qué esperabas? Es que Que sumamente Lamentable Ahí está Ahí está muerto Y ya solo quedan Los tres Destructo Pondilu Los cuales Se van a morir De hambre Porque a menos Que se pongan A matarse Entre ellos Que no se Si puede Ocubrir Realmente En este juego No se si está Hecho programado Para que pueda Ocubrir Yo creo que Antes morirían De hambre Simplemente Así que nada No se si va a quedar Este video Más corto De lo normal Pero bueno Ha sido Interesante Ver como se Nunca sabes Lo que puede pasar En realidad Este bastante Impredecible Hasta cierto punto Yo pensé Que pasaría Como la otra vez Con el sauro Faganax Y los saurus Pero al final Ha sido al revés Los pequeños Han vuelto Contra los grandes Y los grandes No se han defendido Han sido tontos Y todo ha terminado De esta manera Tan curiosa Así que nada Chico Espero que os haya gustado El siguiente video Habrá doble formación Si quieres Le echamos un vistazo A que dinosaurios Vamos a poder ver Y creo que va a ser Bastante interesante Tenemos a Bajarilla Formación B Y bajaría Anelras Formations Y creo que incluyen Unos aureos Interesantes Vale A ver dónde está Ahora os lo digo Vale Esta es una de ellas Cárcarodontosaurus Espinosaurus Bueno Aquí nos vamos A poner las fotos Y para la titán Aegyptosaurus Rugops Madre mía Esto va a ser Y luego Ouranosaurus Isukomaimus Hay como demasiados Carnívoros Grandes Quizás lo puedo dividir En dos partes Poniendo unos en uno Y otros en otro Porque Buff Vale Imagino que esto ya no es Eso ya es de Flaming Cliffs Pero sí Creo que lo voy a coger Voy a hacer como Una división Porque tenemos aquí Tenemos dos Y dos Cuatro Y tres Siete Vamos a hacer Esto va a dar Para dos vídeos Seguramente Porque Vale No A lo mejor no Déjame pensarlo El carcarodonto Y el espino Que están como A la par Dos grandes Grandes carnívoros Luego tenemos al rugops Que es como Un abelisaurido Con una especie de carno Pero un poco más pequeño Me parece Luego tenemos al Tsukomaimus Que está ahí Entre El espino y el rugops En cuanto a tamaño Y tampoco hay muchos herbívoros No sé como No lo sé La verdad es que no sé Quizás los meto todos En el mismo sitio Pero como seguramente Durará mucho Pues ya dividiré el vídeo En dos partes Y serán dos vídeos Si seguramente haga eso Bueno pues nada Espero que os haya gustado Dejad un buen like Si os gustan este tipo de vídeos Sabéis que cuando termine Con lo de las formaciones Y tal Alguna segunda temporada De Zota y Kun 2 Que mucha gente lo está esperando Y me gusta Y a mí también me gusta Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós